En, quizá la amo, sé, tres, dos, uno, con la dos De todo todo se mueve la masa Oye Kano dime qué es lo que te pasa Te quedo rico, sigues soñando con conocer a Baby Rube Aunque tengas un McDonald's en casa No te acercas, tranquilo Que después de esto solamente el rapero te lo explico Hoy sólo voy a volverme rico Con un beso de la muerte solamente es simplifico Pero tan solo es un toque Otra vida tiene nada, no me responde El top-top es digno de cable Que no se te antoje, quieren sacar el cobre Que yo le pego como quiero, solamente lo impacta Otros quieren sacar el cobre Otros derrando el lomo por un poco de plata Por un poco de plata no gana Pero sabemos que yo lo mato y eso es una ironía Tú no ves Javier mientras lloras Y yo solo estoy rezando por tener otra comida No te hagas el intento Que yo le pego solamente en octanaje De hecho, no me hables de eso, güey Que tú cobras la millonada solo por un tatuaje Por un tatuaje, pero sabemos que eso no lo entiende como evidente Ya no lo presumes que eres rico Y porque de los tatuajes tenemos cuentas pendientes No vamos a pasar por cosas que existan Es más, tenemos cuentas que te descendía Es más, tenemos cuentas pendientes por muerte Y no las vamos a aguantar ni a la muerte Tiempo, tiempo, tiempo Pero se aman aunque tengan cuentas Suelta la DJ Y eso, una piedra negra, fea Cuatro por cuatro libre Inicio que terminó Aquí se nada, ni a ti Y se la vamos en tres, dos, uno En serio, hermano, que ya eres muy fuerte No puedo creer que lo tengas de continente De hecho, este evento me parece en la zanjea Se juntaron los continentes Se juntaron los continentes Pero sé que al cano yo lo deshoyo Como dijo Santana No me importa el continente Lo parto y vale oro No parto y vale oro Y en serio Que yo le pego Pa' que vean cómo después yo celebro Que parte el oro Tranquilo No se puede partir Si ese es negro El oro negro Pero no me pega Por eso sé que ese rapero Ponte a mí ni siquiera la cuenta El oro no vale negro Cuando estás en la peste Y hay fuervos fijado a la cuenca Fijado a la cuenca Tranquilo Que yo le pego Pa' que vean cómo después de esa isla No me hables de la peste Negra que le pego Y este rapero confisca No me tira nada Tranquilo camarada Contra mis alemas Que perdió en la ronda pasada Te choco el puño Como en Dubai Y en honor a la isla Te gano con mis palmas Pero no es que tu palma Es en serio Que yo le pego Pa' que vean cómo después de esto falla Que ironía Que me peguen con la palma Y el más alto Siempre muere en la raya Pero a mí no me pega Por eso sé que yo le estoy tirando A este perra Yo no muero en la raya Yo me gano con la raya Se ha abierto una moneda Tiempo 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 Tercer round Cuatro por cuatro Doble Tiempo Libre Ok Libre Pásense de lanza Ok Suelta la TG Suelta la TG Suelta la TG Que entrene, que entrene Suelta la TG Y Dos Uno Polaco Tiempo Guiones you Y bueno, pero feliz y no es muy buen adversario Pero a la rima sigo sufrido y me sentido se la escucho a varios Aunque seas mi hermano, gano mientras me pongo Pero es un domingo cotidiano Domingo cotidiano, no le he pegado porque no es tan bueno Quiero aventarlo conmigo, tranquilo mi hermano Que siempre gana este muchacho moreno En serio, que eres muy bueno y es mi hermano Es diferente, otros porque les doblas la mano Les dobló la mano, pegó el mentón, no tiene ni siquiera, tiene toda la razón Si quiero yo lo mando, sabes que more perforo porque el gano no tiene mi condición Te sientes muy hip hopo por tu color de piel Tus melanomas dicen que no Pero tranquilo que solamente lo predices Quieres aventarlo conmigo, tranquilo hermano Que esos barrios que lo tienes solamente te predices En serio, solamente me dices del color Y yo cambiando mi función motriz pa' cambiar los matices Pero sabemos que contra mi pez suena no porque ría Saber que la batalla pasa todo el mundo Saber que todo era mía Esto no suena tan real Por favor yo vea gris y acolar con mi heterocromía Yo lo mando que le pego solamente lo creo Quieres aventarlo conmigo pero tranquilo que estos vestidos recreo En serio, quiere hablar de su visión Y su visión está perdida Pero en el jueceo Pero en el jueceo A mí no me acuerdo en serio, sabemos que atento No tiene nadie, siquiera tiene pito, no Estoy miento Estoy partiendo tu realidad Cambiándote de gano Estoy partiendo línea en tempo No, no lo parte ¿Sabes por qué? Porque en esto yo le cambio adicción Quieres aventarlo conmigo tranquilo que después de esto se la mete contigo En serio, a mí no me hables de realidades Te deje en cobla cuando surge de cerrar un ciclo R.G.R. Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Jueces Ok, jueces, estamos listos Ok Me ayudan con el coteo desde cinco Y se lo damos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Un aplauso también para Cano ¡Gracias! ¡Gracias!